Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es el profesor Henry. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del tema número seis, sector circular. Ahora, el sector circular viene a ser aquella región que se encuentra limitada por dos rayos. Por dos rayos. Y va a tener esta figura dos lados. En este caso, su lado van a ser los rayos de la figura. Su lado van a ser los rayos de una figura y esta es la longitud de arco, ¿no? De dicha figura. Entonces, el sector circular va a ser esta figura de color verde. Bueno, recordar también, chicos, que el ángulo debe estar expresado en radianes. El ángulo en radianes. Ya recordar eso. Bien, ahora, para poder determinar su área, vamos a multiplicar el radio al cuadrado por el ángulo entre dos. El ángulo debe estar expresado en radianes, como les dije. En cuanto al radio, sus unidades pueden estar expresadas ya sea en metros o centímetros, ¿ya? En metros o centímetros es las unidades del radio. Ahora, vamos a ver algunos casos para poder determinar su área, por ejemplo, ¿no? Cuando quiero calcular el área, ya saben, lo calculo como radio al cuadrado por el ángulo entre dos. Y si conozco su longitud y el radio, miren, L es longitud, ¿cierto? L es longitud. R es radio. Entonces, multiplico longitud por el radio dividido entre dos. Esa es la forma, ¿ya? Longitud por radio entre dos. Y el otro caso sería cuando conozco la longitud y el ángulo. El ángulo debe estar expresado en radianes y se va a calcular como la longitud al cuadrado en dos veces el ángulo central. Ya sabes que este ángulo se llama ángulo central, ¿ya? Que debe estar expresado en radianes, en radianes. Bien, chicos. Y la otra figura que vamos a estudiar también es el trapecio circular. El trapecio circular es el trapecio que está limitado entre dos longitudes de arte. Ya, esta longitud A que se conoce, esta es la longitud del sector circular, la longitud mayor. ¿Ya? Y el valor de B es la longitud del sector, de esta longitud menor. ¿Ya? Y el valor de D viene a ser la distancia. Ya, D es distancia. Y esta distancia se va a obtener restando el radio mayor menos el radio menor. Si te das cuenta, el radio mayor es esta línea de rojo. Ahí está, radio mayor. Y R menor es la otra línea, ¿no? Si yo calculo D, resto, ¿no? Radio mayor menos radio menor. Y la fórmula es A más B entre dos por H. Por H o por D, que en este caso es el valor de la longitud. Ahí ponemos por D, ¿ya? Listo, chicos. Ahora sí. Vamos a empezar con la pregunta número uno de la actividad de aplicación. Dice, miren, calcular el área, ¿sí o no? El área lo voy a calcular con esta fórmula, ¿cierto? Sí. Vamos a reemplazar entonces el radio, que es cuatro metros, ya al cuadrado. Y a cuatro metros, esa es la longitud del radio, y está elevado al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Ahora, el ángulo es un radian, ¿cierto? Multiplicamos por uno y esa cantidad lo vamos a dividir entre dos. Dieciséis entre dos queda. Tú vas a tener en el numerador, claro, muy bien. Cuatro al cuadrado sería dieciséis metros elevado al cuadrado dividido entre dos. ¿Cuánto es la mitad de dieciséis, chicos? Es ocho. Ocho, muy bien. La respuesta sería ocho metros al cuadrado. ¿Ves qué fácil? Ocho metros al cuadrado. Sí, profesor. Muy bien, pues. Profesor. De la pregunta. Profesor. Dime, dime. Profesor. ¿Por qué A, E, R? R es el radio. R es radio. R es el radio. Ah, ok. Esa longitud aquí, mira. Esa longitud. Este es el radio. ¿Cuatro? Profesor, ¿dónde se le dice? Ya, este uno es el ángulo central. Ahora sí entiendo. Ahí estás viendo, mira. El ángulo es este uno que estás cerrando. Ya, ese uno es el... Sí, se multiplica por uno por el ángulo central. Por uno, así es. ¿Qué es el cuatro? ¿Está bien? No, pero no se le dice dieciséis. Cuatro por cuatro se multiplica dos veces. Cuatro al cuadrado es cuatro por cuatro. Dieciséis, ¿no? Profesor, es metros cuadrados, ¿no? Así es. Ah, ya. Treinta y seis, ¿sí? Profesor, ya entendí. Para continuar con la pregunta número dos. No, profesor, no he terminado. No he terminado, profesor. Profesor, en la dos, ¿qué es el M2? No, el M2 es las unidades de metros. Profesor, la dos de la actividad de aplicación mensual es cincuenta y cuatro metros. ¿En cuánto? Eso también es treinta y seis metros cuadrados. Treinta y seis. A mí, dieciocho. A mí, cincuenta y cuatro. ¿En cuál? ¿En cuál será el verdadero? Sí, la dos. Vamos a ver, profe, ¿qué dice? Sí, profe. Profe, ¿cuánto sale en la dos? Díganos. Ya, un momentito, un momentito. A ver, Bayron Ortiz, encienda su cámara, por favor. Bairro, Bayron, Apasa, González, Lama Milagros, Pierre Alcázar y Sotelo, por favor, ¿ya? Listo. Ya, vamos a continuar, a ver. A ver, vamos a continuar. Pregunta número dos, dice. El lado, ¿cuánto sale? Vamos a reemplazar a ella. Vamos a reemplazar. Vamos a preguntar a su compañero, Bayron. Bayron, ¿cuánto mide la longitud del radio? ¿Rosar? Bayron Ortiz, encienda su cámara, por favor, ¿ya? Ya. Dos, profesor. ¿Cuánto mide el radio? Dos. El radio mide seis. ¿Cómo va a decir que mide dos? Ya. Y el ángulo central, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide, Bayron? A ver, dígame, lo escucho. Seis metros. Seis metros al cuadrado. ¿El ángulo cuánto mide? ¿El ángulo cuánto mide? Dos. Por dos. ¿Entre cuánto divido, Bayron? Entre dos. Entre dos. Ya, a ver, pregunta. ¿Cuánto es seis por seis? Seis por seis por seis. No sé yo. Estoy preguntando a Bayron, le voy a preguntar a usted. Ya, profesor. ¿Cuánto es Bayron seis por seis? Treinta y seis. Ya, muy bien. Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis metros al cuadrado. Ya, ¿cuál es la respuesta, Bayron? ¿Cuál es la respuesta? Eliminamos el número dos, ya saben, ¿ya? Eliminamos el número dos. Y la respuesta, ¿cuánto es? Treinta y seis, ya. No se olviden. Treinta y seis metros al cuadrado. Eh, profe, ¿ahí se me va a hacer el X dos? Dime. ¿Dónde, dónde? No, este X, este X es el que se está multiplicando, ¿ya? ¿Siempre va a hacer por dos? Claro. No, no, no siempre. Yo estoy poniendo dos. ¿Por qué estoy poniendo el número dos? Estoy muy cruzado. Estoy poniendo dos porque el ángulo es dos radianes. No es que siempre va a ser dos. Porque el ángulo es dos radianes. Por eso estoy poniendo el número dos. No es que siempre va a ser dos. Ah, que no es lo que diga dentro del ángulo. Lo que diga dentro del ángulo. Lo que diga el ángulo. El ángulo puede ser, si yo pongo tres, tú tienes que poner tres. Si pongo cinco, tienes que poner cinco. Cinco. Depende del ángulo, ¿ya? Profesor, la tres. Profesor, ¿qué es lo que quieres? Profesor, profesor. ¿Cuál es la respuesta de la tres? A ver, dime, este. Me sale tres. Tres. Me también tres. Doce. No puedo ver, ¿no? Doce. No se nota la duda. Mi profesor es que sale tres. Sí, sí, sí. Profesor, ¿puede bajar un poco? Que voy en la dos. Vayan recibiendo más preguntas, chicos. Vayan recibiendo preguntas. Pero me doy. ¿Qué pasó? Profesor, no se enreda nada. Profesor, vamos un poco a la dos. Dos, la dos, un rato. Ahí está la punta de hoy, ¿no? Plus, la dos. Profesor, va un poco, ¿qué está? No se ve. 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 Apase, encima de su cámara, por favor. Milagros Lamas, también encima de su cámara. Sí. ¿Quiere poner a dos? Sí. Profesor, baje a la dos. No se ve. Profesor, baje a la dos. A la dos. Profesor, baje. Ya está la pregunta número dos. No se ve. Ya, ahora sí. No se ve. Ahora sí. Ahora sí. Profesor, la tres. Ya, continuamos con la pregunta número tres, chicos. No, profesor, no, profesor. A ver, alumno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta tres? La dos, no veo respuesta, profesor. La pregunta tres, ¿cuál es la respuesta? Ah, te dije. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número tres? Ya, continuamos ya, chicos. ¿Terminaron todos, sí? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, vamos a continuar, ya. Pregunta número tres. Me piden calcular el área del sector circular. Ya. Bueno, esta es la fórmula más sencilla, ¿no? El área se calcula como la longitud por el radio entre dos. ¿Cierto? La longitud por el radio. En la figura mostrada, ¿cuánto miel a longitud? Milagros, lamas. Milagros, lamas. ¿Cuánto miel a longitud? ¿Cuánto miel a longitud? A ver, Milena González, ¿cuánto mide la longitud? Milena González. Profesor. ¿Cuánto mide la longitud del sector circular? ¿Cuánto mide l? ¿Cuánto mide la longitud? Profesor. ¿Cuánto mide l? Dime, dime. Este, no entendí mucho. La longitud. Yo tampoco, profe. Ya, por eso voy a explicar otra vez. La l, cuando me dicen longitud, se refiere este valor. Tres. Esta es longitud. Ya, no se olviden. Tres. El radio es esta longitud. Este es el radio. El radio mide dos. No se olviden, ¿ah? Aquí, L. L mide tres metros. Y el radio R mide dos. ¿Ya? Esa es la longitud y el radio. Ahora, la longitud mide tres multiplicado por el radio. Voy a poner un punto mejor, ¿ya? El radio mide dos. ¿Entre cuánto está dividido? Entre dos. ¿Ya está bien? Ya, a ver. Yo les pregunto, ¿cuál es la respuesta? Le preguntamos al alumno William Loarte. ¿Cuál es la respuesta? ¿Profesor? ¿Cuál es la respuesta, William Loarte? Ah, ya, ya. Este, a ver. Doce. La respuesta es doce. Profesor, ¿la tenemos que multiplicar? No, no, van a ser así, mira, más rápido. No, no, no. ¿Estás multiplicando? Simplifica el número dos, nada más. Listo. Claro, cancela, nada más. ¿Para qué vas a multiplicar? Sale tres M. Profesor, a ver, sale tres M. Tres metros cuadrados. No es tres M, ¿ah? Tres metros al cuadrado. ¿Qué dije? Sale tres metros cuadrados. Tres metros al cuadrado. Profesor, yo le pregunté hace rato, no me dijo nada. Tres metros al cuadrado. Yo. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Le puedo decir la respuesta de la cuatro? Profesor, le puedo decir la respuesta de la cuatro. Me sale seis M. Profesor, a mí me sale seis metros cuadrados. Seis metros cuadrados es, muy bien. No es seis M. Seis metros al cuadrado. Profesor, a mí también me sale. Ya está, chicos, muy bien, ¿ya? Profesor, a mí me sale seis metros cuadrados. En la cuatro. Seis metros al cuadrado. A ver, ¿cómo le sale seis metros al cuadrado? Le preguntamos a Gerald. Lo escucho. ¿Por qué le sale seis? ¿En cuál, profe? En la pregunta número cuatro. ¿Por qué le sale seis? ¿Por qué lo quita dos variales? Luana Galarza, ¿por qué le sale seis? Profesor, yo puedo decir la línea de papá. Multiplicando cuatro por tres y dividiendo entre dos. Correcto, muy bien, Luana Galarza. Profesor. Ya, continuamos. Ya terminaron, ¿cierto? No, profesor. Sí. Muy bien. La pregunta número cuatro es similar que la pregunta tres. Vamos a reemplazar. La longitud mide. Tres. Vamos a poner acá sus valores aquí mejor, para que no se confundan. Vamos a poner acá sus valores de cada uno. La longitud L es tres metros. Sí. El radio mide cuatro. Cuatro. Eso reemplazamos. L mide tres y el radio mide cuatro, dividido entre dos. ¿Cierto? Ya. Y luego tenemos tres por cuatro es doce. Doce metros al cuadrado. ¿Y cuánto es la mitad de doce? Seis. 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 Seis, profesor. Ya, muy bien. Seis metros al cuadrado. Listo. Bueno, chicos, así es, ¿no? No, eso ya resuelto a las cinco. Seis metros al cuadrado. ¿Cuánto le salió? Pregunta cinco. Me salió cincuenta metros cuadrados. Cincuenta metros cuadrados. Otra respuesta. A ver, Alcázar. Pierre, Alcázar. Dígame, profesor. Pregunta. ¿Cuánto le sale la pregunta número cinco? Profesor, todavía no lo he resuelto. Profesor. A ver, le pregunto a Pierre, ¿cuánto mide la longitud del arco? Profesor, la cuatro. Voy a preguntar a su compañero, ¿cuánto mide la longitud del arco? ¿Cuánto mide la longitud del arco? Es una pregunta que está en la figura. A ver, vamos a poner, vamos a apuntar a... Profesor. A ver, un segundito ya. A Kemi. A Kemi. Sí, profesor. A Kemi, ¿cuánto mide el ángulo central? En la pregunta cinco. Profesor, ya lo puedo hacer. ¿Cuánto mide? A ver, Milena González, ¿cuánto mide el ángulo central en la pregunta cinco? Alisson Rodríguez, ¿cuánto mide el ángulo central en la pregunta cinco? Se me fue el interno. Mide veinte. ¿Cuatro radianes? Cuatro radianes, pero no dijo su nombre, tiene que decir su nombre. Cuatro radianes es el ángulo central. Ya. Entonces, la longitud de la figura es veinte metros, ¿cierto? Sí. Veinte metros. Longitud de arco, veinte. Elevado al cuadrado, dividido entre dos veces el ángulo. El ángulo mide cuatro radianes. Dos por cuatro. A ver, este, la alumna Camila Iglesias. ¿Y profesor? ¿Cuánto es veinte al cuadrado? Veinte por veinte. Doscientos. No, ¿cómo hace doscientos? No es doscientos. Cuatrocientos. ¿Cuánto es, Camila? Cuatro, cuatrocientos. Le estoy preguntando a Camila, por favor, respeten su turno. Veinte por veinte. Dos, cuatro, seis, tres, 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 tres. ¿Cuatrocientos? Ya, muy bien, cuatrocientos. En el numerador voy a tener cuatrocientos metros entre dos por cuatro es... Dieciséis. No, no, dos por cuatro es ocho, ocho, ocho. Ahora divida. Cuatrocientos entre ocho. Cinco. Cincuenta. Cincuenta metros... Metros al cuadrado. Al cuadrado, muy bien, gracias. Cincuenta metros al cuadrado. Profesor, la seis también sale la respuesta de la cinco. Ah, lo mismo sale, ahorita voy a ver, ¿ya? Sí, profesor. Cuatrocientos al cuadrado. Entre... Ya, me avisan, por favor, si terminaron, para continuar preguntando, chicos. Profesor. Profesor. Dime, te escucho. Usted dijo que prendieron todas las cámaras, pero hay varias que no prenden. Ahorita voy a ver, ¿ya? Sí, ahorita voy a ver. Profesor, una pregunta. Dime, la escucho. ¿Cómo se calcula la altura de un trapecio circular? Yo les he dicho que se calcula restando el radio mayor menos el radio menor. En el caso que no, en el caso que yo no les diera la distancia, ¿ya? Se calcula restando. Ok, gracias, profesor. Pero en este caso, en la pregunta ocho, no es necesario calcular D porque el valor de D se conoce. D ya se conoce. Profesor, ya terminé. Dice cuando no se conoce. Profesor, la ciencia. Ya, ahora sí continuamos. Pregunta seis. Ya, en la pregunta número seis. Profesor, la ciencia. Andrea, a ver su compañera, levanta la mano. Andrea, este, Bermudo. Profesor, la ciencia sale de cien metros cuadrados. ¿Tiene alguna pregunta, Andrea? No, repete su turno. No, para resolver la ciencia. Ah, ya. A ver, vamos a preguntar a... Dios, profesor. A ver, y levanta su manito, que para ver. No, 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 no. Profesor, de la pregunta número cinco, ¿de dónde salió el cuatrocientos? Veinte por 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 veinte. Veinte por veinte. Tiene que ser otro alumno que no haya participado, ¿ya? A ver, Camila Huayta. Camila Huayta. Sí, gracias. A ver, Camila Huayta. ¿Cuánto mide la longitud del arco, Camila? ¿Cuánto mide L? L. L, ¿cuánto mide? Ya hemos explicado eso. ¿Se acuerda? ¿De la seis? De la pregunta seis, sí. Ya no me acuerdo. Ya no se acuerda. L mide veinte, ¿ya? Veinte metros. Elevado al cuadrado. Y el ángulo es dos por dos. Ese es el valor de L, ¿ya? A ver, Camila, ¿cuánto es veinte por veinte? Ya lo dijimos hace un momento. Veinte por veinte, ¿cuánto es igual? A ver. Cuatrocientos. 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 Muy bien. Cuatrocientos. Cuatrocientos, profesor. Sí, profesor, te dije cuatrocientos. ¿Cuánto salió del dos punto dos? Ya, un momentito, ya ahorita lo voy a repetir. Cuatrocientos metros al cuadrado entre dos por dos, que es cuatro. ¿Ya cuál es la respuesta, Camila? Camila Huayca. Cuatrocientos, profesor, no era. Cuatrocientos entre cuatro. Profesor, sería cien. Cuatrocientos entre cuatro. Cien. Cien, ya, Camila. Profesor, a mí me salen las seis cien. A ver, voy a responder la pregunta de su compañero, escuchen, escuchen. Voy a responder la pregunta de su compañero. Este número dos que me está preguntando su compañero, ahí está, dice dos. Este dos por dos. El otro número dos es del ángulo central. ¿Ya? Así, mira. Este número dos es del ángulo central. Aquí lo voy a señalar, aquí. Es del ángulo central. ¿Y el otro número dos de dónde sale? Y el otro número dos es de la fórmula. Pero, entonces, de todas las opresoras que sean igualitas a esa, también le pone a todos dos. Claro, siempre va a ser dos. Así es. Ahora, si ustedes observan, el otro número dos es de la fórmula. Aquí está, mira, ¿ves? Ahí lo estoy indicando con la flechita, de color azul. ¿Abuela, y más? Y la respuesta es cien. Cien, profesor, cien. ¿Cien, profesor? ¿Cien, profesor? De entre cuatro es cien. Profesor, ¿de dónde sale dos punto dos? Por eso, lo acabo de explicar hace un momento. El dos por dos, el primer número dos es de la fórmula, sobre dos veces el ángulo. Y el otro número dos es del ángulo, que es dos radianes. Ah, ya, profesor, ya entendí. Ya, no se olviden, ya. Aquí la longitud L mide, L mide veinte metros, y el valor del ángulo es dos radianes. ¿Ya? Mis chicos, a ver, tomen nota, por favor, ahí. Profesor, ¿y la siete sale ocho? Profesor, ya terminé. Profesor, se ve como algo ahí que tapó la pantalla. Sí, 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 un ratito, ya. Como si fuera un pupi, letra, pero con división. Ah, ya, sí, sí. Ya, listo, ahora sí. Cien es la respuesta. Profesor, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es cien metros al cuadrado. Ya, cien metros al cuadrado. Profesor, ¿me envía la, la, cómo se llama, la, el video? Sí, sí, lo voy a enviar, no se preocupen, lo voy a enviar, ¿ya? Profesor, en ocho, si no me equivoco, es A más B entre tres. Es A más B entre dos por distancia, ¿ya? Ahorita vamos a continuar, este, con la siguiente pregunta. A ver, Luis, ¿cuánto le salió la pregunta número siete? Ocho. Ocho, ¿no? Ocho. Profesor. No sé si todo es a esa altura, profesor. Yo creo que es radio. Profesor, hoy día tenemos clase en la tarde. No, lunes y martes y miércoles. Ahorita voy a continuar con la actividad de extensión, ¿ah? Termino, ya falta poco para terminar, ¿eh? Profesor, me avisan, si terminaron, chicos, de copiar, me avisan, por favor, si terminaron, para continuar. Ya terminamos, profe. Profesor, ya terminé. Ya terminé, profesor. Ya terminaron, ¿no? Ya, ahora sí vamos a continuar. Espérate, profesor, recién bien nacido. Ya, profesor, ¿cuál es con el final? Ya continuamos ahora sí, ¿no? Ya, a ver, vamos a continuar. Pregunta número siete. En la pregunta número siete, me piden... Chicos, tengo que empezar. Vamos, continúas bien, no se demoren. Es el área del trapecio circular. Ya, miren. Si ustedes observan en la figura que les he puesto ahí, en la anterior, el área se determina A más B entre dos por distancia o altura, ¿ya? Vamos a hacer acá lo siguiente, miren. Aquí. Aquí. La ponemos ahí, tenemos... Aquí vamos a... Un momento voy a borrar esta línea, ¿ya? Así. Ya, esa es la fórmula, ¿cierto? Ya, vamos a colocar aquí los valores para que ustedes... Profesor, lo sé que me sale ocho metros al cuadrado. El valor de A es... A mí también. ¿Cierto? Cinco. A vale cinco. Que es la longitud mayor del arco, ¿cierto? Sí, profesor. El valor de B mide tres. Se suma. Y la distancia de... Es dos. ¿Cierto? Ya, eso es lo que deben en primer lugar saber, ¿ya? Los valores de cada uno. Muy bien, ahora sí. Este... Camila Gómez. Sí, profesor. A ver, este... Pregunta, Camila. Vamos a reemplazar, ¿ya? Me vas a decir ahí... El valor de A, ¿cuánto mide? Cinco. Cinco. B. B vale tres. Tres, muy bien. Entre dos por distancia, ¿cuánto mide D? Doce. Dos, muy bien. Ya está. ¿Cuál es la respuesta, Camila? A ver... A ver... Cancela, Cancela, Cancela. ¿Qué vas a cancelar, a ver? Cuando se repite, se cancela. A ver, el dos lo cancelamos. Claro, el número dos cancela. ¿Cuánto es la respuesta? Profesor, ¿cuánto mide D? Sería... Ocho m. Ocho m cuadrado, ¿ya? Ajá. Gracias. Ocho metros... Profesor, ¿yo puedo hacer la ocho? Espérate. Pregunta número ocho. Espérate, sí. Sí. ¿Cuánto mide D? Profesor, la ocho me sale veinticuatro. ¿Veinticuatro? Ya. Profesor. Espérate, Lía, no me haga verminche. Espérate, mi minuto, aquí vea extensión. Ahí vea. La aplicación. Profesor. A ver, vamos a pedir la participación de su compañera Milena. De ahí vamos a preguntar a otra estudiante. Más. Por favor. Espérate, por el día. Ahorita te todos se la rían. Espérate. Ya está. Listo, terminen ahí, por favor, chicos. Me avisan. Ya, profesor, ya terminé. Profesor, con la ocho. No, profesor, ya la he terminado. Profesor. Dime. ¿Vos salió un rato ya? No. No. Ya, profesor. No, profesor. No, no, no. Pero ahora son otros. ¿Qué hacen? Me va a salir un mal día. Profesor, la 7 yo no he entendido muy bien, como si había puesto con el amicelular. En la pregunta número 7 estamos reemplazando nomás, ¿ya? Es decir, por ejemplo, estamos reemplazando por la fórmula que es A más B entre 2 por distancia. A es la longitud mayor en el arco y B es la longitud menor del arco que mide 3 y D es la distancia, ¿no? 2 metros, ¿no? Y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos 5 más 3 entre 2 multiplicado por 2. Ya saben que como el número 2 son iguales, se cancela, ¿no? El número 2 se cancela y me quedaría 5 más 3, 8. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 8, ¿ya? La última pregunta. Profesor, yo lo puedo hacer. Sí, a ver, miren, este, vamos a reemplazar en esta fórmula de aquí. Ya, a ver, me dictas, este, Milena, ¿cuánto mide A? ¿Cuánto mide A, Milena? 4. No, ¿cómo va a medir 4? 7 pi, el arco mayor. 7 pi. Claro. 7. No sé. 7 pi centímetros menos, ¿cuánto? Ah, no, más, acá sería más, más. ¿Más cuánto? 5. 5. Sí. Centímetros. Dividido entre 2 multiplicado por distancia. ¿Cuánto mide la distancia? 5. ¿Cuánto mide, este, Milena? 4. 4. 4, ¿ya? Profesor, 4. 4. 4. ¿Distancia mide 4? 4. 4. 4. 4, ya se ha movido. 4. 4. 4. 4, 4, 4, 4. 5 pi. 5 pi. Eso es todo. Ya, ahora, este, calculen su valor, a ver, chicos, cuánto es la respuesta. Tengo que sumar 7 más 7. ¿Qué me decís más 4? 2, 12. Ya, acá sería 12, ¿sí o no? 12. 12 dividido entre 2. 12 dividido entre 2. 12 dividido entre 2 y por 4. 12 pi centímetros. 12 pi centímetros. 12 pi centímetros. Entre 2 por 4, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, eso, ¿a qué va a ser igual? ¿Tú sabes que 4 tiene mitad? Sí, profesor. 12 dividido entre 2 y 2. ¿Qué sería? 2 dividido entre 2 y se quedan 2. Multiplicado por 2, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cómo te cuento? No. 24. La respuesta me sale 24 pi centímetros. Profesor, la respuesta es 24. Sí, 20 centímetros, profesor. La respuesta es 24 pi centímetros al cuadrado. No solamente 24. Sí. El que me dice 24 es incorrecto. Su respuesta es 24 pi. Profesor, usted dividió entre 12 porque sumó 5 más 7. 5 más 7, 12. Así es. Así es. Por eso que... Así es. Profesor, ¿cuándo se termina? ¿Se puede salir? No voy a continuar. Voy a continuar con la extensión. Ah, ok. El que... Ya son las 12 y 20. Voy a continuar con la extensión, chico. Pero no borre, por favor. Profesor, ¿qué? Profesor, extensión. No borre, estoy copiando. No me doy una extensión. Soy 18. Profesor, ya estoy copiando. Soy 18. El que uno no me da una extensión, profe. Ya, me avisan, por favor, si terminaron. Profe, yo he terminado. Soy he terminado, profesor. Yo he terminado, profesor. A mí me van avanzando la pregunta de la extensión, ¿ya? Yo no terminé, profesor. ¿Qué pregunta de la extensión nos va a preguntar, profesor? Las primeras preguntas voy a ir resolviendo. ¿Terminaron, chicos? Terminaron, me avisan, por favor. No, profesor, no, porque de la actividad de extensión me salen... No, profesor, no puse el RPT. ...metro. Profesor, todavía no termino. Profesor, la actividad de aplicación, la 1, me sale 54 metros. Sí, sí sale 54 metros. Sí. Está bien. 54, ¿no? Sí, profesor. Sí, sí, 4 metros cuadrados me sale, profesor. Sí, sí, ya terminamos. Profesor, la 2 en la actividad de extensión me sale 200 metros. A ver, vamos a continuar, chicos, ya vamos a continuar. Pregunta número 1 de la actividad de extensión. A ver, vamos a preguntar... Vamos a preguntar... O alumna. Sotelo. Profesor, profesor, la última de la aplicación... Sí, profesor. ¿La última de la aplicación va a poner en el examen? Ya les he dicho que sí. A ver, Sotelo. Pregunta número 1. Yo. ¿Cómo se calcula el área de ese sector circular? Te escucho. El 6M por 3 dividido entre 2. 6M. Al cuadrado por 3. 3M al cuadrado. Al cuadrado por 3. 3. Muy bien. Al cuadrado por 3 entre 2. Dividido al 2. Sí. Dividido entre 2. Ya muy bien, Sotelo. Siga multiplicando, radíqueme. 6 por 6 es 36. Y 36 por 3 es 108. Sale 108M al cuadrado. Acá sería 36 metros al cuadrado. Ajá. ¿Cierto? 36 por 3 es 108. Por 3 entre 2, ¿cierto? Sí. Acá sería 108. 108M al cuadrado entre 2. ¿Cuál es la respuesta, Sotelo? Sí. 54. Muy bien, Sotelo. Correcto. Ya, profesor. Profesor. 53, 54. Yo ya lo hice antes, ya. 3 a la 2 me sale 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados. A mí también. A mí también. A mí también. Profesor, y la 3 me sale 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados, Sala. Sí. Un momento, profesor. Chicos, ya, ok. Profesor, la 4 me sale 15 metros al cuadrado. Ya, ya, vamos a resolver dos preguntas más, ya. Dos preguntas más para finalizar, ya. Dos más y acabamos. Ok, pero solo tres. No, 2 y 3. Dos preguntas más y acabamos. La tres y la cuatro Dos y tres, ¿ya? No, la cuatro está muy fácil Dos y tres Sí, la cuatro sale quince Sí, quince metros al cuadrado La cinco sale cincuenta ¿Me avisan, por favor, chicos, si terminaron? Profesor, ya terminamos Ya, muy bien Vamos a continuar con la pregunta número dos y tres, ¿ya? Repito, a ver Sí, el radio ¿El radio cuánto mide? Profesor A ver, Luana Luana Galaza ¿Cuánto mide el radio? El radio mide diez metros al cuadrado O sea, diez metros al cuadrado Multiplicado, ¿por quién? Por cuatro Por cuatro No, termina en la tres, ¿ya? ¿Entre cuánto? Entre dos Entre dos Ya, continuamos A ver, meditas Diez al cuadrado ¿Cuánto sería? Cien Ya, muy bien ¿Cien qué? Cien metros al cuadrado Ya está, muy bien Ahora le voy a preguntar a otra estudiante Muy bien, Luana Galaza A ver, Luana Robles Sí, profesor ¿Cuál es la respuesta, Luana Robles? La respuesta A ver, multiplique primero en el numerador ¿Cuánto es en el numerador la multiplicación de esos dos números? Profesor ¿Cuánto sería cuatrocientos? Esa que se me va el internet Y está que vuelve, profesor Ya, y la respuesta Ahorita se acaba de salir Y la respuesta es Doscientos metros al cuadrado Ya, muy bien, Luana Robles Correcto Gracias, profesor Listo Bueno, algunos se me van a enseñar, ¿no? Doscientos A ver, última pregunta, ¿ya? Doscientos Profesor, esa la puedo intentar hacer yo Ya, a ver, tú, Ariane, Sisi La última tú vas a hacer, ¿ya? Muy bien, Luana Luana Robles Profesor, a tres me suele veinte metros cuadrados ¿Cuánto me quites? ¿Veinte? Veinte metros cuadrados Ya, ok Veinte Muy bien, Luis Mamani, ¿ya? Ok Nota, ya Listo Me avisan cuando terminen Última pregunta para su compañera Cruz Eriales, ¿ya? Profesor, yo terminé Toda mi Tarea Muy bien, lo felicito Ya, vayan enviando Ya, los que han terminado Vayan enviando ¿Ya, chicos? Pero seguí a terminar la evaluación Y la actividad de extensión Ya, muy bien Este Terminamos, ya Terminamos, a ver Este Cruz Eriales Sí, profesor ¿Cuánto mide la longitud Cruz Eriales? La longitud es tres Cinco, te digo No, cinco Cinco metros ¿Por cuánto? Profesor Profesor, por cuatro Muy bien ¿Entre cuánto divido? Divido entre dos Ya, ¿cuánto es cinco por cuatro? Cinco por cuatro Es veinte Veinte ¿Qué más? Metros al cuadrado Tiene que ser Metros al cuadrado Ya, ¿cuánto es la mitad de veinte? Es diez Muy bien Correcto Muy bien, Edi ¿Ves? Bien entendido Una pregunta Cuando Hacemos eso Abajito Siempre debe Ir El dos Claro ¿Saben por qué les digo? A ver, les voy a explicar esto, chicos ¿Por qué tienen que colocar El, este Metros al cuadrado? Esto Ya tomo A ver Voy a hacerles una pregunta A todos, ¿ya? A ver, ¿quién me dice la respuesta? A ver ¿Por qué tengo que colocar Metros al cuadrado? ¿Por qué tengo que colocar Metros al cuadrado? A ver Porque los metros También se multiplican No, no, no No solamente por eso ¿Por qué tengo que colocar Metros al cuadrado? Porque 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 así es Un momento para escupiar Porque así es como empieza Y así como tiene que terminar A ver Les voy a Les voy a decir La respuesta Escuchen, miren ¿Por qué se coloca Metros al cuadrado? Por lo siguiente Lo que nosotros Estamos calculando ¿Qué cosa es lo que Estamos calculando? El área No, es más El área Si la respuesta Está aquí En la En la pregunta ¿Qué estás calculando? Espérate Tú no estás calculando Una operación matemática Estás calculando Área Porque si tú Le pones Dos metros al cuadrado La respuesta Sería un número ¿Sí o no? Tú estás calculando El área De esa figura ¿No, chicos? Por eso se coloca Diez metros al cuadrado Profesor ¿Diez metros al cuadrado Es la respuesta? Claro Diez metros al cuadrado Es la respuesta Ah, ya Ahora sí Encienlo todo Antes me poníamos Mucho menos difícil Pero ahora ya No pasa fácil Sí Solamente Vamos a poner Metros al cuadrado Cuando diga área Nada más Acá también dice área Cada vez que diga área Tiene que poner Metros al cuadrado O centímetros al cuadrado Según uno Profesor Y si no dice área No se pone Es que no dice área Muy bien No se pone Así es 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 Uno de esos ejemplos ¿No va a venir en el examen? Así es Por supuesto Van a venir Dos preguntas De esa clase Profesor Entonces la respuesta De la tres es diez 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 metros al cuadrado No diez Diez metros al cuadrado Eso me cuento Ya chicos Ahora sí Hemos finalizado la clase Felicitaciones a todos Por su participación ¿Ya? Hola profesor Chao 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 Chao